No logré tomar distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional Impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal, tu amor es ratico, te sigo sin pensar El automático, si doy un paso más, ya no lograré volver No sé cómo retroceder una y otra vez Tengo que luchar conmigo, ah, ah, ah Vivo un peligro y otra vez, coro por la línea de fuego Me regreso, si cago en tu juego, te invito a decaer En tu voz no estoy perdido, no escucho ni sé tus sentidos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Eso! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah Vivo un peligro y otra vez, coro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer Estamos todo en rojo, eh En tu voz estoy perdido, no escucho ni sé tus sentidos Ah, ah, ah